Música Vamos a promocionar el turismo interior como realmente se merece y lo vamos a hacer no de una perspectiva local, ni siquiera autonómica, será desde una perspectiva nacional e internacional, porque Tierra Adentro ya ha superado todas las fronteras habidas y por haber. Estamos hablando de un turismo de calidad sostenible y diversificado, fundamental, desestacionalizar la oferta, y eso se consigue en gran parte y la gran culpable, entre comillas, ustedes me entienden, es el turismo de interior. Música 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 Música